Como parte de la Estrategia Digital Nacional y para facilitar la interacción de los ciudadanos con el gobierno, se ofertan servicios digitales entre los que destaca el Acta de Nacimiento, documento que materializa la identidad de los mexicanos. Queremos que cada ciudadano tenga acceso a su acta, en todo momento y desde cualquier lugar. A la fecha, se han descargado e impreso casi 600 mil actas de nacimiento, sin que los usuarios hayan tenido que acudir a alguna oficina gubernamental. Al día de hoy tenemos más de 580 mil actas emitidas, 96 por ciento de estas transacciones la ciudadanía ha optado por utilizar un medio de pago electrónico y eso también habla de cómo entre más se incrementa la cobertura de internet y de los servicios de telecomunicaciones, también es un medio muy utilizado para realizar transacciones de pago. Y lo que permite cuando la gente paga en línea es que ustedes puedan descargar su acta en ese momento. Si deciden acudir a una ventanilla bancaria, van, realizan el pago, regresan y entonces pueden descargar su documento. Únicamente el 4 por ciento se ha ido por la vía de descargar el formato de pago. En la conferencia de prensa conjunta con el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, Yolanda Martínez Mancilla, recordó que México es uno de los pocos países en el mundo que reconoce el internet como un derecho constitucional, lo que deviene en la política universal de inclusión digital. Que las tecnologías nos permitan impactar la vida de las personas, facilitarles el acceso, democratizar que cualquier persona desde cualquier lugar donde se encuentre, mientras tenga acceso a internet, pueda acceder a cualquier servicio del Estado mexicano. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.